Ahora decime un año. Te digo un año, X. Eh... 1941. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal. Es que estás tan cerca. Estás tan cerca. Es el 30. Es el 30. Y tenés que ir de dos en dos para sacarlo. 1932. No, 1934. De dos. Ay, ay, ay. No te la puedo creer. Uy, uy, uy. Y la de Soldi. Mirá vos, por no decirla, por no quedar mal. La de Soldi. ¿Eh? Lo que pasa es para ti. Te banco en una cosa. Es difícil. La idea de que vas a contestar mal y que por ahí... Viste que ahora además contestás mal, salís en Clarín, en Infobá, en La Nación, en todos los diarios. ¿Viste? Pero también lo ponen como un chive. ¿Viste? Que también esa es como la parte simpática que ponen los diarios y eso. Sí. Ponele. Sí, pero... Pero me da bronca porque la sabía. Me da mucha bronca. Y además uno piensa, bueno, que los diarios sean simpáticos con otros, no conmigo. Claro. Sí, claro. Sí. Obviamente. Pero esa, la de Soldi, mirá que yo sentía que la sabía. Yo sentía, locutor. Una pena. Tendrás que haber ayudado. Una pena. Tendrás que haber ayudado. No, no puedo ayudar porque yo puedo ayudar en la que está mal, pero no tan mal. Ah, ok. No puedo en la anterior. Ok. ¿Eh? Igual te digo. El año es peor. ¿Eh? El año, los años son tremendos. ¿Los qué? Los años. ¿Por qué los años? Y porque las fechas son mucho más difíciles de recordar. Sí, ah, la de 1934. Muy boba con la de Soldi. La de Soldi, pero igual sabés, ¿eh, Marcela? ¿Sabés? Sí, sabés, sabés. Y depende de qué temas. ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy profesora de Educación Física. ¿Sabés que nos estamos llevando muy bien, Tito, con Marcela? ¿Cómo? ¿No escuché? Nos estamos llevando muy bien con Marcela. Sí, está bien. Con esta gente que... Vos sabés que, Tito, vos de tu familia eras el que mejor me caía, porque era el único que conocía. Pero ¿sabés que me cae mejor todavía Marcela? Es una familia que te cae todavía en locura. Sí, es verdad. Hago bien, ¿no, Marcela? Sí, es verdad. ¿Sabés que te... Es como... Es más, nos vamos a tomar algo al timón ahora. ¿En él o no? ¿Puedo ir? Es más, no, vamos a salir de a cuatro. Bueno, dale. Son hondas que me caen bien. Y Tito me cae... Ah, Tito, una cosa. Se abren las compuertas, pa. Ahí va. Pero vos no le tenés miedo a nada. Si vos sos como Estalón en Rocky I, Tito, me hacés acordar a Balboa. Bueno. Tito. Sí. En serio que me caés de 10, ¿eh? Vos también me caés muy bien, Quito. En serio que cuando te veo por la tele, posta, posta. Me caés mil. Bueno, gracias, Quito. Tito. Sí. Chau. Ahí va. ¡Bien! ¡Uh! ¡Chutito! ¡Ay, mirá la repe! Gracias, Supermercados Díaz. Gracias, Emparadas Mi Gusto. Gracias, Hydronix. Gracias, Royaz, por vestirme. Muchísimas gracias, Royaz. Uy, mirá cómo caía. Señoras, señores. Se quedan con... Se...